Estamos acá en el predio de la Expo Plotier y estamos también en la feria visitando un poco los distintos emprendimientos que hay. Estamos con Juana Aguilera, ella elabora todo lo que es panificados. Bueno Juana, contanos un poco la propuesta que trajiste. Y yo, la propuesta mía, bueno hace cinco años más o menos que trabajo acá, bueno estaba ahí en la media luna, pero nos pasaron para acá y hoy es mi primer día que volví a la feria, así que estoy feliz porque lo que yo lo hago, lo hago con mucho amor y es lo que me ayuda también para suscitar mis gastos y de esto vivo, parte de esto vivo. Entonces, por esa razón, yo estoy feliz acá de estar en la feria nuevamente y que me hayan permitido de vuelta porque mi lugar está ocupado, pero bueno, ya me dieron otro. ¿Y cuáles son los productos que has elaborado para hoy, que arrasaron con todo? Sí, ya ve los cartelitos que ya no queda, pero hice pan con chicharrones, pan casero, alfajores, calzones rotos y mucho más, pero hoy como fue mi primer día, me obtuve a no traer tanto porque no sabía cómo me iba a venir, cómo me iba a ir. Así que, pero traigo de todo un poco, traigo pasta frola, traigo buñuelos, traigo rosquitas, raspaditas. Bueno, yo invento, invento y a la vez que me gusta mucho, mucho la cocina y mucho lo que hago. Lo hago con mucho amor y trato de que me quede rico todo para no perder mis clientes y armarme de clientes. Así que, esto es mi hobby mío en la cocina, es lo que más toda mi vida de chica me tiró a la cocina. Vos me pones el planchado, el lavado, me pones la cocina, la cocina. Me encanta, me encanta cocinarlo con mucho, muchas ganas, mucho amor y mucha prolijidad también. De esto estoy feliz, lo que yo hago para venir acá. Es una ayuda y a la vez me siento bien también, a mi edad, que yo puedo hacer todo esto, me siento genial venir acá. Ay, qué bien. Bueno, y para aquellas personas que no saben cómo son los calzones rotos, porque fue una de las cosas que primero se terminó. Sí, los calzones rotos es una masa dulce, como los alfajores, no, porque los alfajores llevan otro procedimiento. Los calzones rotos llevan harina común, levadura, huevo, manteca, cáscara de limón o algo, lo que vos le quieras poner para para perfumarlo. Es una masa común y corriente, la tienes que dejar elevar, le pones huevo, azúcar, leche, amasado, mucho amasado. Después la pones en un tap, con una bolsa de nylon que eleve, la estirás y vas cortando los bastoncitos, le haces un agujerito al medio y la vas dando la forma del calzón roto. Es fácil, es fácil, pero para el que no lo sabe hacer parece difícil, ¿no? Es muy fácil. Y los panes, no, no, los panes, los bajos tampoco se me hacen difícil, el pan con chicharrón tampoco, porque es la misma masa del pan común. Y bueno, es todo un proceso diferente cada masa que haces, cada producto que haces, cada pan que haces, dulce o salado es otro proceso, excepto el pan con chicharrón y el pan común. Pero lo dulce es toda una masa diferente. Claro, la verdad se nota que lo haces con mucho amor, con mucha pasión. Sí, 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 la verdad es que, como te digo, la pasión mía es la cocina, yo muero por la cocina, muero por la cocina. Es más, me jubilé en un lugar que trabajé de cocinera, porque me preguntaron, ¿de qué te gustaría trabajar? De la cocina, le digo, así que elegí la cocina, así que por eso me gusta mucho la cocina. No sé si tuviera que emplearme y hacer otras cosas que no sea cocina, yo creo que no lo hago con tanto amor. Lo hago, pero no con tantas ganas como lo hago de la cocina. Ay, qué bien, qué bien, nos encanta escucharte y felicitaciones por el gran empeño y amor que le pones a todo lo que es la cocina. Sí, la verdad que sí, como te digo. Y yo me alegro que ustedes hayan venido y que nos tengan en cuenta, porque esto es que a nosotros, yo no solamente a mí sola, sino a todos los que estamos acá que nos tengan en cuenta. Esto es una ayuda, una alegría que nos da de saber que alguien nos está mirando lo que tenemos, lo que hacemos, que venimos con muchos sacrificios, yo ando en bici. Todo este cargamento lo llevo en la bici, menos esta la mesa ni en la sombrilla. Pero todos los que vos ven, llevo en la bici. Se me ven apenas los ojos porque llevo bolsos por todos lados. Pero gracias a Dios que puedo llegar. Y estoy feliz con la gente que está acá, son compañeros todos. Hoy me decían, me alegro Juanita que esté, me aplaudía, bienvenida. Y eso me da mucha, mucha alegría. Como que te tienen mucho en cuenta. Falta uno, te echan de menos. O que te preguntan por qué no venías, qué te pasaba. Te tienen en cuenta. Todos los tenemos en cuenta acá. ¡Gracias!